Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado. Se estima que en 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades y que en 2050 el 80% de las emisiones en Europa tendrán su origen en estas. Los objetivos globales de descarbonización y el compromiso de la Unión Europea de la Neutralidad Climática ponen en evidencia la necesidad de un cambio para lograr ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Por eso, ponemos a disposición de las administraciones públicas ENERCAD, una solución para el análisis energético urbano que favorece este cambio. La gestión del proceso de transición energética es una responsabilidad público-privada. Los ayuntamientos deben desarrollar planes locales de mitigación y para ello resulta imprescindible disponer de información. ENERCAD proporciona la información necesaria para obtener un diagnóstico energético del municipio, analizar el máximo potencial de renovables, generar, simular y comparar entre diferentes escenarios de transición energética, desarrollar y monitorizar intervenciones a nivel energético. Partimos de la información básica georreferenciada obtenida del catastro y complementada con certificados energéticos e información adicional provista por la municipalidad. Con ello, realizamos un diagnóstico de la situación actual de la ciudad que permite llevar a cabo un análisis simplificado y muy visual de los resultados energéticos y ambientales. La visualización de estos resultados nos permite generar escenarios de transición energética mediante la aplicación de diversas estrategias sobre los edificios-distritos identificados en función de sus necesidades, sus características y su potencial. De esta forma, es posible calcular y comparar múltiples indicadores energéticos, económicos y ambientales de los distintos escenarios generados. El resultado es una visión energética detallada de la ciudad que presenta información georreferenciada de manera sencilla y accesible en múltiples formatos, así como en un visor 3D. ENERCAD desempeña un papel clave en la transición energética global y ha sido protagonista en varios proyectos en el ámbito de Smart Cities en varias ciudades españolas como Bilbao, León, Irún o Donosti, así como también en otras ciudades europeas como Groningen, Oulu o Erzilia. ENERCAD es una solución de Amatec Group y Tecnalia, creada para dar respuesta a la emergencia climática desde la gestión municipal, creada para transformar el mundo. ENERCAD es una solución de Amatec Group,